Música Bueno primero vamos a empezar con un rosa, voy a empezar con este Voy a usar mi crayón blanco Quiero usar porque quiero resaltar este color rosa Y lo vamos a poner en el párpado móvil Y con una brocha vamos a darle la forma que queremos Ahora utilizaré este otro rosa que es un poco más claro que el primero Aquí vamos a aplicar el color aquí Pero vamos a concentrarlo un poco más en solamente esta parte de al frente Concentramos más el color aquí En esta zona Luego lo que sobra vamos a jalarlo un poquito hacia afuera De esta manera Ahora vamos a delinear Yo voy a tomar esta vez mi crayón, perdón, mi delineador de Maybelline Ese que voy a utilizar para hacer un delineado Vamos a hacerlo un poco así largo, un poco largo el delineado Ok Voy a utilizar también el lápiz aquí debajo Ok, aquí Ok Voy a utilizar el mismo rosa Lo vamos a poner Aquí Debajo Bueno chicas Voy a utilizar un poco de sombra negra Aquí Bien pegadito Sin tocar mucho el lagrimal Utilizaré el mismo rosa para poder difuminar Un poco las orillas De la sombra negra que hemos aplicado Ahora voy a hacer un delineado en el lagrimal Vamos Yo voy a guiarme un poco pintando Aquí Esta zona Del lagrimal Ok Luego voy a bajar Una Línea De arriba Ok De esta manera Ok Ahí Y más o menos Lo voy a juntar Con la Otra Voy a poner un glitter plateado Voy a ponerlo aquí Entre el lagrimal Arriba Y vamos a ir jalándolo Hacia dentro Vamos a aplicar Poco Porque yo voy a aplicar Otro glitter Que es suelto Que es así Esos tornasolados Ok Y vamos a poner aquí Para Es como O sea Yo lo estoy aplicando Así como si fuese Un Voy a poner un glitter Como este tornasolado Vamos a ponerlo Aquí encima Vamos a ponerlo A toquecitos No se nos vaya a caer Por ahí Entonces vamos a Ir poniéndolo así Una forma De degradé De bastante A menos Ok Ahora vamos a poner Pestañas postizas Disculpenme Los ruidos Chicas Trato de que No escuchen Y bueno pues Que se puede hacer Estar Roncando Mis Postos Vamos a poner Unas pestañas Como estas Que me encantan Mucho De Lux Lash Pero ya están Viejitas Ya se me están Poniendo viejitas Chicas Ahora en el labial Voy a utilizar Este He utilizado Este Todavía no seca Bueno Este labial Es el 03 Le voy a dejar El nombre Aquí abajo Lo que voy a hacer Es Voy a ponerle Un polvo Encima Polvo cualquiera Un polvo Translucido Yo voy a utilizar Este De Pagantone Quiero aclararlo Como con mamá ¿Está bien? Se pone como Un palo rosa Me gusta así mejor Y eso sería todo Ok Me gusta más así El labial Que como estaba No sé Lo sentía un poco Fuera de onda Con el tono De De los ojos Pero quería hacerle Algo más bajo Por eso que utilicé Este polvito No es un polvo Translúcido Translúcido Realmente Pero es un Beige Clarito Entonces lo ha aclarado Y lo ha puesto más bonito Bueno yo lo sentí así Espero les guste Esto es un look Para las amantes El rosa De los Los colores rosas Que bueno A mi me encanta Quise hacer algo rosa Pero con brillo Y los ojos así Bien felinos Marcado acá En el lagrimal Y bueno chicas Eso sería todo Espero que les haya gustado El tono del rubor Que he utilizado En esta ocasión Es el tono 3 de Bisú Así que bueno Espero les haya gustado Nos vemos Hasta el próximo tutorial Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!